¡Suscríbete! Bien, estamos a punto de empezar con la partida y si les gusta este tipo de modalidad y que la siga atrayendo al canal, dejar su like y suscribirse al canal. Si quieren otro tipo de modalidad, dejarla en los comentarios, ¿de acuerdo? Ahora, empezamos en 6 segundos, 5, 4, bien, listos, vamos para allá. Inocente, bien, ahora solo me toca buscar oro y averiguar quién es el asesino. Y espero que no tenga la gran fortuna de encontrarlo yo primero. Bien, vamos a ver, si tengo suerte por aquí, pues no. Bien, vamos a seguir buscando oro para ver si conseguimos el arco y así poder deshacernos del asesino, por Dios. A ver, vamos, para arriba. Bien, necesito más oro, oro. Está muriendo bastante gente. El de... ¡Muera! ¡Vaya por eso! ¡Mirió! Siguiente partida, bien, esta, la anterior la ganamos súper fácil, ya que al parecer eran dos asesinos y dos detectives. Si no me equivoco, si no, ya veré cuando edite el video. Bien, seguimos. Y soy otra vez inocente, bien. Aquí nos encontramos con dos asesinos y dos detectives. Bien, vamos a seguir buscando oro para no tener la grandiosa suerte de que nos toque el asesino. A ver. A ver. ¿Sospecho de él? No estoy seguro. Vaya. Salí del mercante. A ver. Voy a seguir buscando oro. Y... Vaya por Dios. No quiero acercarme a nadie, de verdad. A nadie. Y... Venimos aquí. Y... ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Quién carajos me mató? ¿Qué carajos me mató? Sí que era este. Bye. Siguiente partida. Sé que no está haciendo las mejores partidas, pero bueno, estoy tratando de hacer lo mayor posible. Y este es el mapa. En el mapa en el cual perdí patéticamente en un anterior video. Lo cual no es nada agradable para mí, recordarlo. Puedes subir en el helicóptero. Pero bueno, vamos a ver. Empezamos en 7 segundos. Lo cual está bien. Bien, listo, listo, listo. Vamos a atacar algo interesante, por favor. Detective, detective. Inocente. ¡Hala! Que son 3 asesinos y 3 detectives. Y a decir 3 inocentes. Bien. A ver. Vamos a ver si tengo la fortuna de encontrar bastante oro. Y aquí seguimos. ¡Pollo! Vamos por aquí. No sé si puedo subir este helicóptero. ¡Huy, Batu! ¿Qué? No me lo creo. Ahí está. Ahí está la rata asquerosa. Que me mató. Venga tú. Que no estamos durando nada en estas partidas. A ver si tal vez es por la falta de likes. A ver si le dejan un grandioso like. Y así ganamos una partida al menos. O nos toca algo interesante como el asesino. Lo cual estaría bastante cool. A ver. Por favor que suena más gente. Y así iniciamos con la otra. Bien. 5. ¿Vale? Por favor que me toque asesino o detective. Por favor. No me jodes. A ver. Aquí están algo en desventaja. Solo son dos detectives y un asesino. Lo cual lo veo bastante injusto. Pero bueno. El asesino ha recibido la espalda Y nosotros recibimos el oro A ver Tirodito, tito, tito No hay nada aquí Vale Vamos a estar bastante alertas esta vez Viendo todas nuestras espaldas Todo por todo lado De verdad Ah, este es detective Este es detective Vale, vale, vale Me quedo aquí cerca de él Por fin ¡No! Yo sabía que este era el asesino ¡Maldita sea! Bien Al fin algo interesante Soy el detective Lo cual tiene Por lo cual tengo que tener bastante cuidado Tengo que estar bastante alerta Mucho más que antes Si escucho algún señor gritando De verdad lo siento Que es bastante tonto Bien Subimos Y desde aquí estamos alerta A todo Hay dos asesinos Así que hay que estar pendiente Venga tú ¿Qué? Vaya No, por favor Por favor Por favor Por favor No, que ya mismo le doy a otro Quítate 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 ¡No! No te atravieses Bebé Bestia Que caer en su madre Se atravesó Se atravesó un maldito Vale Ahora nos toca el peor rol Que es inocente Ojalá nos tocara algo más interesante En la anterior partida Pero se tuvo que atravesar el otro De verdad Vale Aquí solo hay un asesino Y un detective Lo cual también lo hace más Sencillo Pero a la vez más complicado Sí, asústate Asústate Que no soy nada Vale Bien Ahora sí Vamos a buscar ¿Qué pasa si abro esto? Vaya No pasa nada Pues bueno Vamos a seguir viendo Si conseguimos más oro Para el arco Bien Bien Creo que debe haber algo Pues no A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dijo el chico A ver El asesino Está bastante ¡No! Por favor Por favor Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que no venga por mí Que no venga por mí Meliodas ha muerto A ver si yo voy a ir por el arco Ojalá 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 Importante 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 Inocente Pero Quién sabe Si llegamos A conseguir el arco Con el cual Podamos matar al asesino Los cual El cual solo es uno Pero Hay dos detectives Los cuales puede ser Que los dos mueran Y nos entreguen el arco Vamos a ver Esto no funciona Aquí este servido Es el barato De verdad Bien Vamos a ver Si consigo más oro En el cual No tengo nada ¡No! ¡Me voy a cagar en tu madre! Mira, mira, mira Ese es el oso asesino El oso asesino Que te enchufaba En la cara Tío Ya, mátalo Mátalo ¿Qué es el panda? Es el panda Es el panda Es el panda Vamos a ver No le valga la pena Este último ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Vamos a intentar Ganar esta partida También Al menos No haciendo nada Que creo que es el método Más utilizado Por La gente que Poco juega Este oro Este oro tan sublento Acabo de ver Está ahí arriba Tío Bien Vamos a aprovechar Ya que el mapa Es bastante grande Y es muy Poco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por acá 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 70 63 Ya cogieron el arco Vale Parecerá El asesino Está disimulando Bastante bien Todo esto Uff Uff Esto no me fío A nada Bien Voy a seguir Así Durgo Tuti 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 Que el asesino Está por aquí ¿Qué es lo que está? Por aquí Voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Porque aquí Se huele muy mal De verdad De verdad No entiendo Dónde está Ahí está Pues Es ese O Esa es la chica O sea Ya no me fío De nadie De nada Ni siquiera Del oro Que tengo en la mano Es tan sospechoso Eh Ah no Malé Vamos a ver Vamos a ver No han matado Al Al Detectivo Otra vez Vale Un de negro A ver A ver A ver Vamos a ver Es que está muy Quieta la partida El asesino Lo está haciendo Bastante bien La verdad Lo cual es De asustarse Bastante ¿Es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Ah no Que tiene arco Que tiene arco Una de mangas rojas Y celestes ¿Dónde está? ¿Este? Es ese Es ese Ese desgraciado De ahí es No tengo arco Es el de allá Es el de allá O sea Solo puede ser ese Por la descripción Ven Mátame A ver Aquí estoy Dame la cara Tienes púpita Tienes púpita si quiere Es ese Porque si no Bueno Que también hay Los asesinos No te creas ¿Dónde estaría el otro? Hoy va tú No colita Ni colita Ni colita A ver A ver Ya está muriendo Gente Ya está muriendo Ya está muriendo Ya está muriendo Ya está muriendo A ver Es uno verde Ahora es uno verde ¿Dónde está muriendo La gente? A ver Tío ¿Dónde está? A ver Por cinco de hora Una poción Tío Acá hay otro Me falta uno Y consigo una poción Es como gamer De verdad En serio Esto es tan suculento Tan suculento ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Ya lo cogieron Y va tú Sube, sube, sube De verdad ¿Dónde está? Ya solo queda un asesino O solo había uno Creo que sí Vale Esta poción Esta poción Vamos a ver Por favor Que me toque Invisibilidad Invisibilidad Un toque Invisibilidad Por favor Velocidad En serio Pues ya Para eso No me he dado Nada De verdad Vale A ver Vamos a ver Que nos sirva De algo Esta velocidad Para ver Si alcanzo A ver Al asesino En algún momento El chico Fue asesinado Vamos 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 Que nos hablar Tío Espero que les haya gustado El video La verdad Que fue bastante Vago Esta vez Pero Pero si Si quieren Que traiga Más Contenido De este Al canal Dejar su Like Suscribirse Al canal Y compartir El video Y al igual Si quieren Otras modalidades Dejarlas En los comentarios De acuerdo Así como Escapa la besia Tal vez un Build battle O Lo que es Skywars O Como es Este Lucky Wars De acuerdo Nos vemos En el siguiente video Gente Como les dije Dejar su like Suscribirse al canal Y compartan el video Con toda la gente Que conozcan Para seguir siendo Una grandiosa familia Nos vemos En el siguiente video Gente Adiós Subtitulado